bien amigos soy pipoca y gracias por ver otro de mis vídeos te invito a que si este vídeo te gusta le des un like y no te olvides a suscribirte a este canal vamos a estar disponiendo muchos más vídeos pese al 80% que se jactaron algunos por ahí cobija está sumido de un caos un caos parece una zona de guerra las calles están destruidas las necesidades son aquí y allá pareciera que hubiésemos retrocedido unos 20 años tenemos un edificio hermoso como es el palacio de justicia y al frente una calle de tierra que no condice con una ciudad capital ni ayuda a una tarjeta postal a una foto que diga cómo es bella nuestra perla del acre las cosas son evidentes y se las miran en la casa de esquina es delincuencia es inseguridad es desorden realmente cobija está mal pero ese es el problema ahora cuál es la solución al problema de repente yo no soy el más indicado para decir cuál es la solución pero hay un detalle o somos parte del problema o somos parte de la solución jesús mismo decía cuando estaba con sus discípulos cuando alguien dijeron no aquí había uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos ahí jesús le dijo el que no está en contra nuestra a favor nuestra es entonces en la población en nosotros los que nos vivimos quejando de las cosas es lo mismo o somos parte de la solución o somos parte del problema no podemos escudarnos en que nuestras autoridades no hacen nada que se olvidan que no se preocupan que son incapaces que renuncie que no sé yo por ejemplo no soy a favor de que renuncie el alcalde que cumpla se metió ahora que aguante no puede haber problema de él que sé yo pero la cosa que no soy a favor de que renuncie pero si soy a favor de que nosotros no nos quedemos con los brazos cruzados sentados en nuestra hamaca esperando que de repente a alguien se le ocurra o le descienda al corazón preocuparse por cobija por el departamento por por la nación yo creo que cada uno tenemos cosas que podemos hacer ya que su basura la hora este por ejemplo el frontis de su casa o sea que si gatti no va a limpiar su frente o no manda a alguien a limpiar su frente usted va a quedar con su casa fea con su frontis lleno de montes lleno de basura no usted puede también hacer algo hay que a su obligación que ellos les pagan y está bien pero usted votó por él y mire no están haciendo nada ahora ocurra también con su consecuencia hay que hacer las cosas no nos podemos quedar solamente esperando que estos son irresponsables y nosotros también a veces porque nosotros tenemos muchas cosas que podemos hacer por ejemplo inseguridad ciudadana muchos se quejan hay que están robando que no sé cuánto que le que atracan pero cuando usted escucha una bulla en la madrugada usted se levanta para ver qué es usted llama a la policía usted ayuda a un accidentado nosotros podemos hacer muchas cosas he visto más gente encubriendo a los antisociales que denunciando los he visto mucho más gente escondiendo la moto de uno que atropelló que ayudando al que fue atropellado he visto mucho más gente con su celular listo para filmar los accidentes o cuando un marido le está pegando a una mujer que haciendo una denuncia o que yendo a dar una mano nosotros como ciudad nosotros como ciudadanos nosotros como pueblo podemos ejercer un papel fundamental en la transformación de nuestra realidad sentarnos a quejarnos si no va a traer un beneficio sólo traje perjuicio entonces nos consideraríamos parte del problema pero si somos parte de la solución vamos a hacer algo para que las cosas cambien gracias por visitarnos si te gustó este vídeo dale me gusta y suscríbete al canal porque vamos a tener muchas cosas más adelante nos vemos